Una voz clama en el yermo, preparad los caminos a Dios. Su verbo proclama su gloria, y aquellos que creen la verán. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. El Espíritu está sobre ti Jesús, la buena nueva a los pobres traes. La libertad al cautivo, la luz a los ciegos traes. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Por nuestra desobediencia, entró el dolor en el mundo, mas tú cargando con ella, rescatas a la humanidad. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Hermanos, Él es la esperanza, de amor, de justicia y verdad. Por nosotros murió y resucitó, y a los que en Él creen vida da. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza. Ven Señor, de la justicia ven Jesús, nuestra esperanza.